Mi nombre es Tania García, tengo 27 años, nací en el departamento del Tolima, en una prácticamente todo tipo de comida, hay ganado, hay bestias, la gente es muy formal, muy alegre, muy servicial. Entré a las FARC hace 11 años, un 11 de marzo del 2006. En el momento en que estamos viviendo, las noches son muy tranquilas, pues no quiere decir de que dormamos confiados plenamente, pero sí existe ya un poco menos de sugestión, de que uno no se acuesta, pues como sabiendo de que nos van a llegar y nos van a bombardear, nos van a saltar, o sea, hay un poco más de confianza, no completamente, pues porque todavía hay cosas, pero sin lugar a dudas son muy tranquilas. Pues mi recuerdo de Felices es lo que vi al lado de mis padres, de mi papá y de mi mamá, y con mis hermanas, porque igual nunca me fui de mi casa, ni jamás llegué a estar por fuera hasta que me vine para acá. Y sin lugar a dudas, pues uno de los recuerdos muy bonitos que tengo es cuando nació mi última hermanita, pues porque yo ya estaba grande y ella era muy pequeñita y la quise mucho y yo tenía muchas ganas de que mi mamá tuviera otra hermanita. Me gusta la tierra plana, me gusta el ganado, me gusta la música, los caballos, la gente, me dicen que la gente es muy formal, la gente que yo conozco de allá es muy querida, muy cariñosa, servicial, y no, me encantaría ir, no sé, a Saravena, a Casanare, a Crabonorte, a Tame, a los llanos. Si las pudieran recorrer, todos los recorrería. Una canción llanera que a mí me guste mucho, mucho. Espere, yo me acuerdo. Me gusta una de Jorge Guerrero que se llama Allá en la Manga y dice el sábado si Dios quiere, Allá en la Manga voy a disfrutar un rato y a lo mejor el domingo, según como sea el hachazo, me voy a ver la final de ese criollo campeonato. Tengo un especial motivo porque en estos días cupido me dio tremendo rechazo Cuando una mujer bonita me sacudió unos dos atos que me dejaron familia temblando del centellazo ¿Yo?